Bienvenidos al Daily Show una vez más. Ah, sí, señores. El día de hoy, en punto de las 8 de la noche. Y si no me crees, puedes ver tu reloj. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa aquí en World TV. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo bastante polémico. La gente, nada más y nada menos, también se hace famosa a través del Internet. Pero el día de hoy les voy a hablar acerca de esto. Me sentí viejo. ¿Cuándo? Cuando vi al señor Wilson, eh, me pásenle. No manches, me sentí viejo acá cuando dije no. Pues ya, señor Wilson, ya está más grande que yo. Y bueno, pues ya. ¿Cuántos hijos tiene? ¡Ah, déjase para allá! Señores, bienvenido. No, no es cierto. Mi querido Fabián Lavalle, que nos ha dejado plantados aquí en el Daily Show. El día que venga, lo vamos a tratar re bien, pero no se va a salvar de unas dinámicas. Me sentí viejo cuando aplico la frase, en mis tiempos, siempre es así como, no, es que en mis tiempos no era el Internet. En mis tiempos nunca fue así como que el YouTube y todas esas cosas, ¿no? Si no tienes Twitter, si no tienes Instagram, es significado de que eres viejo, ¿ok? Así que para toda la banda que nos está viendo, a crear sus cuentas y a seguir, arroba el Daily Show. Sí, señor. Y bueno, me sentí viejo cuando veo estos juguetes. A ver, vamos a ver la imagen, caray. Me sentí viejo, nada más y nada menos, cuando veo estos juguetitos. Y es que, híjole, ahí está, ¿no? ¿Quién no jugó con un gusanito de esos? ¿Quién no jugó con el...? ¿Quién no ha jugado...? Mira nada más, el game 99... 99 juegos en uno solo y todos se parecían. Me sentí viejo cuando hice eso. ¿Quién no ha jugado con este? A ti te falta, mi querido Chuck Norris. Tú no has jugado con ese, tú no has jugado con ese. Señores, me sentí viejo cuando el de los tacos me dice, joven, y ahora ya me dice, ¿qué pasó, jefe? ¿Qué le sirvo, no? ¿O qué le sirvo, señor? Vamos a ver la imagen ahí de pronto, la banda que dice, mira nada más, mi querido Homer Simpson. Que ya cuando te dicen, ¿qué pasó, viejón? ¿No? O cuando te caes y en vez de reírse se preocupan por ti, ¿no? Sí, también. En vez de que te digan, ¡ay, ese güey se cayó! No, pues te levantan del madrazo. Me sentí viejo cuando me entero que la primer película de Toy Story, Toy Story, tiene 20 años. O sea, si te acuerdas que la fuiste a ver al cine, si te acuerdas cuando salió, es porque ya eres un veterano de esta vida, un veterano de guerra. Mi querido señor Wilson, ¿usted? Estuvo ahí en la producción, ¿eh? Estuvo en la producción de Toy Story. Sí, no se haga, no se haga, caray. Dejen de trolear al señor Wilson. Señores, me sentí viejo cuando en las fiestas ya es tarde a las 3 de la mañana, ¿no? Dicen, no manches, güey, ¿ya qué voy a hacer mañana? Tengo que ir a la oficina. Tengo por ahí pendiente a la hermana del cámara 3. Tengo que llegar a dormir, ¿no? Porque es bien enojona. ¿Sí? Sí. ¿Termina tuya? ¿Ya la viste? No, esta no es enojona, ¿verdad? Es de cámara 3, equisoberábil. Oye, me sentí viejo cuando tengo una camisa de pedereitor. Chéquense el look de hoy. Chéquense el saquito pedereitor. Acá el reloxito que todavía levanta polvo. La pulserita que te hace bajar acá de peso. El guachinango que acá te da la señal. Señores, el día de hoy, nada más y nada menos, el señor pedereitor. El George de Polanco aquí en el Daily Show. Vamos a ver este video para que sepan de lo que les estoy hablando. Córrela, mi querido. Ganador de hoy. Esta gorrita que no me la quito ni para dormir, que me encanta. Camisa negra. La porcelita pedera que sigue levantando polvo. El guachinango que le hace de pedo. Las gotitas que nos encantan, ¿no? Gotitas puteadas. Que le pateamos, ¿no? Para que se hagan más puteadas. Y eso es todo para hacerla de pedo. Este es mi video mananero. Mira. Espérate, espérate. Déjale los tenisitos así rojos. Déjale raspo acá. ¿Qué pasó con mi guachinango? Échale look acá, mi guachinango. Te voy a cambiar acá las tomas, mira. No manches. No manches. Mira nada más. Mira cómo cambia. El guachinango está el que sigue. Es de papis, papá. Señores, me siento viejo. Cuando llega, nada más y nada menos, regrupero y Andoni al Daily Show. No manches. No, hermano, ¿cómo estás? Y es que estos niños. Mi caral, mi caral. Mi hermano, mi señor Andoni, regrupero. Y es que. Mi caral, mi caral, mi caral. Mi caral, mi caral. Ya me troleó, ya me troleó. Estamos en vivo, caray. En vivo y troleado. Hijo, bueno, hay que contar por qué lo troleamos. Resulta, para acá, para la cámara, nos invitó un día porque se lo olvidó su invitado. Se lo olvidó el invitado. El invitado dijo, no, hoy no vengo, hoy no estoy. Voy a hablarle a lo máster troll. Y cual, que se fue la planta. Se cayó la luz, Andoni. Que se cayó la luz, entonces. Ya me trolearon. Pero bueno, lo que yo les iba a decir es que a él lo conozco desde que su hermana me daba hasta las nalgas. Da, dice. Ahora ya me da como por acá hasta el hombro. Ya me llega como por acá su hermana. Ya es más grande. Señores, tomen asiento. Bienvenido, hermano. Al Daily Show. Hermano, hermano. Yo ya todo mojado. La verdad es que no me esperaba, ¿no? Sentirme mojado en este día. Suele pasar. Cuando llegan los máster troll, los conductores se mojan. Oye, imagínate que los máster troll, yo los conocí, híjole, al buen Andoni haciendo por ahí reportajes, haciendo así de bolas, echando por ahí relajo en todo esto de los medios de comunicación. Y al buen rey grupero, hasta música. Sacaste una canción de la... De la gordifresa, güey. De la gordifresa. Un super éxito, la verdad, un super éxito. Este... El Agua Show, caray. Hermano, ese programa, cómo lo extraño. Ya quiero retomarlo para que toda la banda noche lo vea. De verdad que el Agua Show, a mí me tocó estar ahí en el Agua Show y un programa padrísimo donde invitadas gente de todo tipo y bien, bien, bien bajado. Pues cayó Eugenio Derbez, cayó el Palazuelos. Ahora los tienes que traer al Daily Show, mi querido rey grupero. No está mal, no está mal. Oye, ¿de dónde nace rey grupero de la condesa? Bueno, el rey grupero nace de una mezcla entre William Levy, Jim Morrison y Valentín Elizalde. De ahí, en esa fusión, imagínate esa mezcla en un solo hombre. Los brazos son de... No, esos pinches brazotes. De Levy, ¿no? De William Levy. Ok. Pechito de Juan Ferrara también. Patilla de cola de canario y mata a Lorenzo Lama. ¿Se acuerdan del renegado? Ok, no, bueno, pues una gran construcción de personaje aquí en el Daily Show. Mi querido Andoni, has venido de verdad, yo sé que tocando muchas puertas, yo sé que rompiéndote la mais, como decimos aquí en el Daily Show, y hoy se concreta algo que es Master Troll, para lo que sí son buenos, es para hacerle pasar un buen rato a la gente. Mírame a mí. La verdad es que, digo, empezó todo por... El rey grupero y yo empezamos a fregarnos entre nosotros. De ahí nace como que el juego, oye, vamos a hacer esto, y pues se nos ocurrió irnos a la calle, empezar a atropellar a la gente, tocando puertas, y la verdad es que nos agarraron, nos dijeron, ¿saben qué? Son unos pasados de lanza, la neta, son unos pasados de lanza, pero bueno, yo creo que siempre hace reír la... Pues que alguien sufra, ¿no? Que alguien la pase, no, también. Pero además, lo que eran las bromas, llegamos con un piloto súper perrón, así armado, conducción, toda la onda, y de repente el productor dijo, yo quiero las puras bromas, y mole, Dios. No tienen talento como conductor, ya los voy a invitar al Daily Show para que conduzcan, no pasa nada, ya por aquí me bajaron el peinadito Pedereitor, mi querida Chiqui Baby, ahí plequeando el peinadito Pedereitor. Oye, vamos a ir a un pequeño corte comercial, cuando regresemos, nada más y nada menos que en la casa, aquí en el Daily Show, Andoni y Rey Grupero, ¿por qué? Porque os van a mostrar de qué están hechos, pero además en el Daily Show, les tengo preparado algo a su nivel, hermanos. Eso. Y no son viejas, algo a su nivel. Señores, estamos en el Daily Show. Andoni y Rey Grupero aquí en la casa, ya volvemos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!